Música 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 No, no, no es fácil No, 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 no No, 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 no No, 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 no Más a la vida, conmigo, conmigo. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la vida, la consideración. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la consideración. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la consideración. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la vida, la consideración. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la consideración. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la consideración. Y si me pido y no se le echamos a ver, a escucharnos en los ojos, la consideración. La constelación La constelación Caminando voy sin el tiempo por mi amor Esperando que lo bueno llegue a mi No es así No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no es tiempo No, 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 no es tiempo No, 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 no No es así, no, 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 no no es tiempo No, no, no no es tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias a su cultura y a todos por venir. Sin antes irme, voy a presentar a este banderón que se llama Los Nonitos. Los famosos nonitos. Bueno, en guitarra, Emanuel Ramón. En teclas, Gaspar Lanzuarte. En bajo, Adam Morfino. El salso Federico Rivera. El salso Federico Rivera. La batería, un buen machado. La batería que marca el ritmo de mi vida y la guitarra que mando melodía, poniéndole un poco de sueno a nuestra vida. La batería, un buen machado. 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 La batería, un buen machado.